Cuando uno es apasionado del guión es muy interesante ver historias nuevas todos los días, acompañarlas desde el momento en que se crea, desde esa semilla que se va a ir creciendo hasta convertirse en un guión literario. A mí me cogieron de cero y me dijeron, vea señor, un guión es esto, los elementos teóricos del guión son estos, los componentes del guión son estos y si usted pretendía hacer guión tiene que empezar al revés porque yo pensaba que uno llegaba a hacer un guión con el concepto que uno lee cuando lo tiene en la mano. Quedé muy contento con el curso precisamente porque nos dieron herramientas en contra de ese bloqueo de escritor que es tan constante y es tan frustrante. Precisamente en la escritura del guión se han desarrollado como una serie de herramientas para evitar esos bloqueos. Para mi sorpresa, fue muy grato porque después de mes, mes y medio, yo de dos cuentos que yo tenía que los imaginaba como guión porque eran imágenes cuando yo los escribí salió un guión ya real. Entonces para mí el proceso es válido, es eficiente y es recomendable. El guión es esa primera parte, es como esa semilla, pero como aprendimos en el curso, como dice John Paul Carrier, el guión es como una cáscara que al final se deja en la basura, es como el caparazón de la oruga que tiene que evolucionar en la película. Cuando das un curso en Cinefilia es muy, muy personalizado, entonces somos grupos muy pequeños en los que vamos más allá de la academia y nos volvemos amigos.